8, 7, 6, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Mira, cumple 65 años, celebra en grande, pero también recuerda que debes orientarte sobre tus opciones de Medicare. No pierda beneficios. Infórmate hoy con los expertos en Medicare Advantage. MMM es el plan más completo y también el que te cuida cuando más lo necesitas. En el periodo de cuarentena te cubren el costo de entrega de alimentos y medicamentos recetados con los beneficios de MMM a tu mesa y receta a tu puerta para que te quedes en casa. Así es, llama ya al 1-833-647-9555. Es súper fácil y seguro. Infórmate sobre cuál es la mejor cubierta para ti con MMM. MMM, caminar juntos es darte mucho más. Oye, hablando de eso, voy a estar en la página de Facebook de MMM este sábado a las 4 de la tarde con un bingo virtual en vivo con premios. Así que este sábado a las 4 de la tarde en la página de MMM voy a estar yo con un bingo en vivo virtual. Va a estar bien chévere. Vamos para allá, no se lo pierda. Es en el Facebook de MMM. En el Facebook de MMM a las 4 de la tarde este sábado. Vamos allá, vamos a jugar, señores y señores. ¿Quién es mayor? Y tengo ahí en línea por vía Zoom a Juanita. Juanita, buenas noches. Buenas noches. Juanita, ¿de qué pueblo tú eres? Buenas noches. De Tua Baja. ¿De Tua Baja? ¿Con quién tú estás ahí, Juanita? Con mi hija, mi hijo y mi hija. Con mis tres hijos. Mira, Juanita, este juego que yo tengo aquí es bien fácil. Se llama ¿Quién es mayor? Yo te voy a dar dos artistas y te voy a preguntar ¿Quién es mayor? ¿Tal o tal? Si tú me dices, me contesta correctamente ¿Quién es el mayor de los dos? Yo te doy 20 dólares por cada artista. ¿Estás preparada? Ok. Ok, Juanita, primero artista. ¿Quién es mayor? ¿Carlos Pives o Ricardo Arjona? ¿Quién es mayor? Dime, Juanita, ¿quién es mayor? ¿Carlos Pives o Ricardo Arjona? Carlos Pives. ¿Quién? ¿Carlos Pives? Carlos Pives. Pues eso es correcto. Tiene 58 y Arjona 56. Muy bien, tiene 20. Juanita, próximo. ¿Quién es mayor? Alejandra Guzmán u Olga Tañón. ¿Quién es mayor, Juanita? Pues pensando, nene. Dale, 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 dale. Dale suave, dale. ¿Quién es mayor, Juanita? ¿Quién? Olga Tañón. Olga Tañón tiene 53. Alejandra Guzmán 52. Tiene 20 dólares más. Muy bien. Juanita, me dicen que tienes que contestarme rapidito. ¿Está bien? Ok. Juanita. Mira, óyeme, está bregando con una de 80 años, por favor. Ah, pues dale. Está bien, Juanita. Está bien, Juanita, mi amor. Mira, mi amor. Juanita. Cuando tú quieras, sin prisa. ¿Quién es mayor? ¿Joni Ventura o Don Francisco? Pero, veras, ese es bien fácil. ¿Don Francisco? No, Johnny Ventura. Johnny Vento en 80, Don Francisco en 79. Vamos con el próximo. Ok. Juanita, ¿quién es mayor? Verónica Castro o Florinda Mesa. ¿Quién es mayor? Cuando quieras, Juanita. Estamos rey. Florinda. Florinda Mesa. Florinda Mesa. Florinda Mesa. Y eso es correcto. Se llevó 20 dólares más. Próxima. ¿Quién es mayor? Ricky Martin o Enrique Iglesias, Juanita. Ricky Martin o Enrique Iglesias. ¿Quién es mayor? ¿Ricky Iglesias, hijo? Hijo, sí. Ricky Martin. Ricky Martin es mayor. Tiene 48. Ricky Iglesias, 44. Correcto. Tiene 20 más. Próxima. ¿Quién es mayor? Sebastián Yatra o Bad Bunny. ¿Quién es mayor? Es buena. Juanita. ¿Quién es mayor, Juanita? Bad Bunny. Sí, Bad Bunny es mayor. Tiene 26. Sebastián Yatra, 25. Muy bien. Próxima. ¿Quién es mayor? La última. J. Fonseca o Wisin. ¿Quién es mayor? Wisin. ¿Quién es mayor? Vamos a ver, Juanita. Listo. Wisin. Wisin. Eso es correcto. Wisin tiene 41. J. Fonseca 38. Te llevaste 120 dólares. Felicidades, Juanita. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Vengo ya. No se vaya nadie. Bote, bote. Felicidades, papá. Ya pasó un año súper rápido. Y estamos súper orgullosos de ti y toda tu familia. Sabes que te hemos apoyado desde el día uno. Y lo seguiremos haciendo. Sabes que te amamos demasiado. Felicidades a ti y a toda la producción porque sin ellos pues no hubiera sido posible. Disfruta de tu momento. Y si Dios quiere, hay Puerto Rico gana para largo. Felicidades, mi amor. No saber orgullosa que me siento de que hayan llegado ya a cumplir su primer aniversario. Me siento muy contenta. Fueron muchos días de sacrificios. Noches sin dormir. Pero Adolfo y tú son el dúo dinámico. Al igual que la producción, han hecho un trabajo excelente. Y ya cumplieron su primer año. Recuerdo un día cuando llegaste triste porque en una producción te cerraron las puertas. Y te dije, no te preocupes, que esto tenía que pasar y tu momento va a llegar. Y tu momento llegó. Ya está en el programa número uno de Puerto Rico. Porque las cosas en el tiempo de Dios son perfectas. Y así ha sido. Te amo. Espero que haya Puerto Rico gana para largo. Y quiero dejarte con tu versículo favorito. Si Dios conmigo, que encontrame. Felicidades papá, ya es un año. Felicidades. Te amo. Qué lindo.